Llegando a quinto, tiene empata, menos de quinto. Por eso, llegando a cuarto, es campeona. Sí, sí. Llegando a quinto, empata. Y tendría que ir a los primeros lugares. Habría que buscar en los primeros lugares. ¿Quién ganó más primero? Con un cuarto del Tour Aung, que la Interamericana gane. El relevo, se acabó el evento. De Corona, el Tour Aung. Ahí están, de arriba a abajo. Nayupi va por el uno, Arecibo por el dos. La Interamericana por el tres, Lomet por el cuatro. El Tour Aung por el cinco. La Universidad del Este por el seis. Por el siete, Macau. Y por el ocho, La Católica. Ahí está. El mejor registro en pruebas clasificatorias, Carlos. Lo tiene. El mejor registro lo tiene el tres, tres. La Interamericana. Y tiene los demás equipos en tres, quince. La Universidad del Este, Politana. Tur Aung, Universidad del Este, tres, dieciséis. Hay un Macau. Y tres, diecisiete. Arisibo y un Isiopiedra. Así que, en el papel, es dos segundos superior el Tour Aung, la Interamericana. Y en el otro grupo, que está en tres quince, hay tres universidades peleándose. Ese tres, trece de la Interamericana lo marcó en el campeonato de relevo. Es correcto. La Marca de la Lai. La Marca de la Lai es la Marca de la Lai, 308, que es Interamericana, que compuesta Santos, Rivera y Santos. Así que... Los hermanos Santos. Y Ander en el segundo, y Luguelín en el cuarto. Y la Marca Nacional. La Marca Nacional es 3-0, 4-7, de Félix Martínez, Curzon, Benítez y Carraquillo. Y aquí, nos preparamos para el evento final. Laiupi en el 1, Arisibo en el 2. Ese es Gallo. Ese es Jonathan Batista de Laiupi, el que va por el 1. En el 2. Arisibo en el carril número 2. En el 3 de la Inter, Luis Rivera. En el 4, el Aumet. Eric Rodríguez. El 5, Taíno. Edwin Martínez. En el 6. Rampis Vega de la UNE. La partida con el 7, Maccabi. El 8 es de la Católica. Cuando hay una falsa salida, no da tiempo aquí a hacer comentarios adicionales. Vamos a ver dónde levanta el oficial. Cuál de los carriles. Esto es en el 6. La UNE. No, 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 no. Oye. Oh, oh, oh. No, es verde, es verde. Es de la pertención. Ay. Ay. Si se va el Turabo, esto cambiaba por completo, Elion. Porque no acumulaba un chavo y la intercogía a 10. La última vez que viene. Ay, ay, ay. No hay nada escrito. El Wilson. No hay nada escrito. Es verde la tarjeta. Es verde. No se escuchó. Uf. Ay. Si llega a ser roja, ahí se acababa esto. No, no, no. Pero no dio la impresión de que fue falsa, ¿no? No se vio que alguien haya salido adelantado. Se detuvieron los corredores y se detuvieron los corazones. Los corazones. No, no. Se disparó la verdad porque está saliendo del carril que no es el del 2. Lo movieron también. Si llega a aparecer el doctor corazón hace 2 o 3 trasplantes aquí hoy. Que hicieron el favor porque tiene una gente que a la carrera, el individuo le da 5 metros, te echan al carril, lo que están viendo en pantalla. No estaba saliendo en el carril por Staggering. Estaba atrás. Ese. Por lo tanto, si la carrera se daba, era un error técnico del oficial y es capaz que daban un repetición. Un re-roll. Un re-roll. Alante 12 de la noche. Hay que darle un tiempo de caída. Hay que dar un re-roll. Hay que esperar entonces tiempo considerable. Una hora para esperar a las 9 y media. A las 9 y media, a las 9 y media, a las 9 y media hora, a lo mínimo. Como de este nacional para hacer otra vez. 9 y media hora, a los 4 entonces. En el corazón de Belero que dice Chalbu. Bueno, ahora sí. Los corredores a prepararse no me enteraron. Si era el del 2, ese es Arecibo. Sí, sí, pero estaba saliendo mal. Sí. Él le dio ventaja a los demás. Él salió como si fuera a 400 lisos. Ves que está en la parte y no era ahí. Él es un caballo. Oye, como el público respeta y hace silencio cuando van a dar las salidas. Absoluto. Listo. Ahí van los corredores. Ah, el del centro salió rapidísimo. El de la universidad. Metropolitano. Metropolitano. No, el de Humacaba, el de Humacaba, el de Humacaba. Humacaba, siete afuera. Siete afuera. No, el de nosotros es Metropolitano. Es que a los uniformes se parecen. Cuando van, ese es Eric Rodríguez, completan. El de la Católica está. El muchacho de la Católica. Ese es Gilbe. Egalo Gilbe. Egalo Gilbe ahí, ¿no? Salió para 200 al frente. Vamos a ver si completa el tramo. Recuerden que no en la meta se entrega la segunda de la Interamericana adentro del carril seis. Fue la Universidad del Este la que entregó al frente. La una. La una en la delantera. Alejandro Cox al frente. Ahí va. Santos tomando la delantera. Manda el Santos al frente. Segundo. La Universidad del Turao va a buscarlo. Ese es. Lerix Vega. Vega. Pero. Juan del Santos. Despegando en la primera. La lucha es para el segundo. Porque miren la ventaja enorme que ha sacado. Entre Vega. Al tercer terramo que es José Álvarez. El Turao está metido en plena lucha. En el bonche. En el cuarto. Pasó al tercero rápidamente. El muchacho de la Universidad del Turao. Luis Dumén. cuando el amarillo va solo en la delantera. Este tiene una carrera aparte para él. La lucha ya es para el segundo ahora. Espinosa de la Católica. Y Dumén del Turao. Dumén. A tratar de proteger esa ventaja de la Universidad del Turao. La ventaja no de la carrera sino de la justa. De la justa y del campeonato. ¿Cuándo va a entregarle usted sabe a quién? A Luguelín Santos. Recibe en la delantera. Ahí van a buscar el segundo. Sale por la Universidad. No, Dumén sufrí una lesión ahí. La Universidad Metropolitana. Ezequiel Suárez se lesiona. Y deja entonces, entrega el segundo lugar. Hay que ver a Ricardo Torres. A Ricardo Torres. Que trata de descontarle seriamente a Luguelín. Luguelín en la delantera. La Universidad Interamericana. Marcha al frente. A la entrada a la recta final. Ricardo Torres lo que tiene que hacer es resistir. ¿Cuándo va a meter? Mira a Luguelín bajo los brazos. Cuando la Interamericana gana el evento. Segundo, el Turabo. El Turabo es campeón. Se acabó el reinado de los tígeres. Gana la Universidad del Turabo. Bueno. La Interamericana que venía ganando desde el 2010 en varones. En forma sucesiva. Hoy cae aquí ante el Turabo. Y el campeonato fue en el 87. Y hoy se cumplen 30 años. Está justo. Qué noque. Y ganaron la primera vez. Y la historia de esa que no hay coincidencia. Como el bolero. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y de Gardero un poquito. Que 20 años no es nada. Depende de donde lo diga. Mira para allá. Este es lo bueno. Mire. Este es lo bueno del deporte diversitario. Miren la fiesta. La celebración. Todo el mundo gana. Todo el mundo es campeón. Ahí están abajo. Ahí están abajo. Ahí. La Universidad del Turabo. Eso ganaron las justas. La interamericana está dando la vuelta de la victoria a la pista porque ganaron el evento. Queda el segundo pero ganaron el evento. Los Taínos se corran campeón. En ambas ramas. En féminas y en varones. La celebración grande. Cierra su participación Luguelín Santos. Con el tramo. Un excelente tramo. Un excelente tramo. Un excelente ajuste. Un excelente ajuste. Todo el mundo celebra. Todo el mundo celebra, amigas y amigos. Nos vamos a celebrar también. Nosotros estamos celebrando ya. Antojito, ¿dónde qué es? Y mañana también. En Antojito. No, hoy en Antojito. Hoy. Y nos estás esperando mañana. También. Allá, en la Domenecha. Allá también. Bueno, amigas y amigos, mira. Saludos a Rubén que nos está esperando mañana. Oye, mira eso, mano. Qué hermoso espectáculo. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. No se retiren. No se retiren.